Bueno José, gracias por tu tiempo. Te hemos visto muy bien los entrenamientos. Tienes como cosas de un estilo por ahí que al equipo le faltaba. Encarar bien con la pelota dominada, mucha velocidad, mucha visión de juego. ¿Qué nos puedes contar respecto a tu adaptación a este equipo? ¿Y cómo estás viendo el trabajo con Club Deporte Santa Fagasta? Bueno, primero que nada agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí, con mis compañeros, con el DT, que me da bastante confianza y me siento muy cómodo en este equipo. Tenemos un gran equipo para pelear el torneo y bueno, ahora que se nos da la Copa Sudamericana, bueno, pensar en dar ese primer paso yo en Brasil. Respecto a este enfrentamiento con Fluminense, ¿cómo te lo tomas en lo personal? ¿Alguna vez soñaste jugar un partido tan importante en el Maracaná? ¿Cómo está la tensión contigo en Venezuela, compartiendo equipo con Eduard Bello? ¿Qué te hace sentir todo esto? Bueno, la verdad, con ansia, con ansia, pero con mucha responsabilidad, trabajando duro para que si dan la oportunidad de jugar en el Maracaná, hacerlo de la mejor manera. Sacar un buen resultado allá sería parte fundamental para pasar a la siguiente fase. Y bueno, en cambio a Eduard, bueno, es mi hermano, lo considero un hermano, un gran jugador. Gracias a él está entrando con el grupo y esperemos que va a ser un gran año. Como te comentaba hace segundos, te hemos visto jugando por afuera, pero también metes muchas diagonales. ¿Tu puesto natural o cómo te sientes cómodo? ¿Es por derecha, por izquierda o no te importa nada y te ubicas donde te pongan y para adelante siempre? Claro, bueno, la verdad, me siento cómodo jugando de extremo izquierdo o de enganche, pero si me ponen por la derecha, de volante 5, donde me pongan, el profesor me necesite, trataré de dar lo mejor de mí para hacer un tributo en el equipo. Bueno, yo te comentaba que el cariño de la gente ya se hace notar hacia ti. Algunas palabras para el hincha Puma que, bueno, te manda saludos. Nosotros te agradecemos porque siempre está ahí pendiente de nuestras historias en el Instagram, pero la gente la verdad se vuelve loca cuando tú ahí interactuas con ellos. No, bueno, agradecido con el hincha Puma. Trataré de dar lo mejor de mí para que estén contentos con mi rendimiento y le mando muchos saludos. Los llevo aquí.